La provincia de Córdoba es hoy el escenario de un hecho que obviamente llena de angustia, sobre todo si sos papá, ¿no? Porque fíjate lo que pasó. El accidente en un viaje de egresados, que es un típico viaje que se hace desde hace no muchos años, cuando los chicos terminan la primaria. Antes se hacía solo cuando terminaban la secundaria. Ahora se incorporó, ahora no, en realidad desde los últimos años, el viaje de egresados para los primarios. Y fíjate el accidente que ocurrió en Carlos Paz. Llevaba chicos de 12, 13 años. Y hay 21 heridos que fueron trasladados, que están siendo atendidos. En principio, claro, podría haber sido algo mucho más grave, ¿no? Estamos hablando de chicos que se salvaron. Y se salvaron de milagro, porque mirá cómo quedó el micro. Volcado sobre uno de sus laterales. Bastante roto, ¿no? Por lo menos de un lado bastante dañado. Imagínate, imagino yo, en el vuelco, los chicos allí golpeándose unos contra otros, contra la estructura del micro. Es realmente una situación de mucha angustia, ¿no? Para ellos, en general, no van con cinturones de seguridad. No, por más que los tengan, porque la ley lo estipula y obliga, en realidad los chicos rara vez se lo ponen. Esto ocurrió en la Ruta 38, a la altura del Museo de Tractores. Los chicos se estaban alojando, hospedando en un hotel de Villa Carlos Paz. Habían ido a hacer una excursión a Tanti, estaban volviendo. ¿Y qué fue lo que pasó? Porque muchas veces buscamos las causas del accidente. El micro se quedó sin frenos, Daniel. Claro. ¿Qué negligencia? ¿Cómo puede ser que un micro que está preparado para hacer largas distancias, donde tienen que llevar a chicos de entre 12 y 13 años, donde las medidas tienen que ser las extremas, le pase esto? En ruta con subidas y bajadas. Conocemos las rutas de la provincia de Córdoba. Exactamente. Muchas de ellas tienen precipicios, con curvas, contracurvas. No, la verdad... Claro. Bueno, esto es lo que pasó en este caso, porque la topografía del lugar implica que haya que extremar, obviamente, los recaudos al momento de manejar. Y fíjate que es como que se quedó sin freno, transitaba por una ruta que es muy conocida en la zona, la 38, y se estrelló contra una de las laderas de lo que se denomina Cortes de Furt, en las inmediaciones de este Museo de los Tractores, que te contaba Romina. El micro llevaba a 46 chicos, 46, iba prácticamente completo. Llenos, sí, claro. 12, 13 años de un instituto que se llama Belisario Roldán Canals, que había pasado la tarde en ese complejo turístico de Tanti y volvían al hotel en Carlos Paz. Ahora, es raro que en esta época un micro moderno se quede sin frenos. Es raro, no es tan habitual. Bueno, obviamente, en los camiones y en los micros antiguos, sí, esto solía pasar. Hoy es raro, pero bueno, es la primera explicación que tenemos sobre este episodio, que es gravísimo, ¿no? Es muy grave lo que pasó, muy grave. Sí, la información que nos llega hasta ahora, digamos, fueron los 21 heridos trasladados a diferentes hospitales de la zona, pero ninguno corre riesgo de vida. Sí, eso es bueno. Eso es importantísimo recalcar. Sí, por supuesto que hay chicos quebrados, hay chicos con cortes, con golpes, con traumatismos, pero ninguno dicen que corría, por lo menos hasta hace un par de horas, riesgo inminente de vida. Algunos requerirán más estudios, más internación, pero afortunadamente no son graves. Pregunto, que haya sido una desgracia con suerte, como se suele decir en estos casos, ¿hace que nos olvidemos rápido de este tema? No, claro que no. Porque en realidad, ese micro, si otro hubiese sido el final, si hubiésemos tenido que lamentar víctimas fatales, ese micro seguramente no circularía nunca más. Sí, estamos en comunicación. Los responsables de la firma seguramente tendrían inconvenientes para seguir haciendo lo que hacen. Digo, nos vamos a quedar en general, pero sobre todo las autoridades, ¿nos vamos a quedar en que ya está, que hubo un saldo favorable? Bueno, es que fue producto de la suerte. Bueno, lamentablemente estamos hablando de un hecho que es gravísimo. Guillermo Cortés es el comisario que está a cargo de todo este operativo, nos está escuchando y a él le vamos a preguntar. Comisario, gracias por atendernos en medio de esta situación, obviamente, de emergencia y que nos sensibiliza a todos, sobre todo los que somos papás. ¿Qué pasó? ¿Cómo están los chicos, comisario? Bueno, en Chile el accidente fue anoche a la serie, ya cuando lo dio, de hoy, de 0.40 horas, en el cual un colectivo, como lo están clonicando, de la empresa Angélica, aquí de Carlos Paz, trasladaba un contingente de 42 niños desde la localidad de Santi hacia el hotel aquí, Alpes, en Carlos Paz. Por causa de establecer, el colectivo en la ruta 38, calle San Mín, sería igual al altura del kilómetro 14, pierde el control del conductor y, bueno, enfoca el colectivo hacia una ladera de la montaña y allí se produce un vuelco que se apoya sobre su costado lateral derecho. De allí, bueno, se convoca a todos los medios de sanidad, bomberos, policías, se hace el estado de crisis, se traslada a los heridos, haciendo un total de 15 heridos, trasladados al hospital Sallago, de allí seis al hospital, a una clínica privada de Pugunilla, de los seis de la Pugunilla, cinco fueron dados de alta ayer, uno está actualmente internado, de los 15 que fueron al Sallago, tenemos cinco con fracturas, o sea, uno fractura de clavícula, uno fractura de muñeca, otro de clavícula, uno de grasal, uno fractura de húmero. De esos 15, también cuatro son derivadas al Hospital de Niños de Córdoba, uno con traumatismo de tórax, que está internado actualmente en una sala de terapia intermedia, y los otros tres que han sido derivados también al Hospital de Niños de Córdoba, están en sala común con sus respectivos padres. Claro, es muy impactante todo lo que está comentando el comisario, porque hay que tener siempre presente que son chicos, 12 años, traumatismo de tórax, fracturas. Sí, me imagino lo que habrá sido el momento del rescate, ¿no? Claro. Si una persona grande tiende a colapsar en ese tipo de situaciones, me imagino chicos de entre 12 y 13 años sin su familia, porque estaban con sus compañeros, pero en definitiva, el comisario estaba solos. Sí, 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 se ha convocado un gabinete psicólogo que tiene la municipalidad, y nosotros tenemos también dos psicólogos que se han presentado ahí nomás en el instante para contener a los otros chicos que no habían sido víctimas de lesiones. Esto te amplió la información de que es un contingente de la escuela de Silario, Roldán, de la localidad de Canals. Son chicos de 12, 13 y 11 años. Comisario, ¿cuántos quedan entonces para repasar? ¿Cuántos quedan internados? ¿Y hay alguno que presente riesgo a su vida? Bueno, internados. Uno en Clínica Bonilla y Carlos Paz. Cuatro, Hospital de Niños Córdoba, y están los 11 restantes en Carlos Paz, de los cuales de esos 11, 5 tenemos con fracturas. Ninguno con estado grave que coya riesgo a su vida. Ah, bueno, eso es un buen dato para llevar tranquilidad a todos, y bueno, más allá del momento tremendo. Es muy grave lo que pasó, hay que investigarlo. Por último, y para terminar, se ve la foto del micro en un lugar oscuro. Le quería preguntar cómo es la zona y cómo es la ruta. Ahí no lo conocemos y no podemos apreciarlo. Ahí es llamado Los Cortes de Sur, que es un camino sinuoso. Hay un museo de tractores unos 100 metros más arriba, que es como un punto de referencia, porque siempre tenemos accidentes en esa zona. 100 metros más, 100 metros menos. Y bueno, descendiendo, serán unas 20 curvas, por decirle, y estas fueron las últimas dos. O sea, antes de llegar a la última, ahí es donde el chofe pide el control, o, consciente de que quedó o no sin freno, lo indicó para ella el colectivo, que era el último recurso que tenía. Porque si tomó esa curva y la otra, ya después había una recta de unos 300 metros en pendiente, que ya no lo iba a poder parar en ningún lado. Ah, qué barbaridad, qué barbaridad. Bueno, gracias comisario, gracias por estos datos. Por favor, que pasen buen día. Bueno, igualmente, tremendo. Viste, como hablábamos la otra semana, con el accidente, o con el accidente, con el episodio de Chapecoense, cómo el destino a veces te pone o te saca de la tragedia. En este caso, el destino, o lo que sea, como lo quieras llamar, le dio una mano grande a estos chicos. Se salvaron de milagro. Es muy grave lo que pasó. Y no por no tener víctimas fatales hay que minimizarlo. Es gravísimo lo que pasó. Dos chicos dando vueltas dentro de ese micro que iba volcando y estuvieron expuestos a una situación tremenda. Se salvaron de milagro. Fue un milagro, realmente.